Esta compañía FXS CAM llegó hasta el colmo de mandar dos sentencias que ordenaba la devolución del dinero de la estafa de A330. Pero mira usted qué tipo de documento es, solo en el sello del Poder Judicial que aparece se nota que fue recortado y pegado al documento que manipularon. Este papel no cumple con ningún formato de sentencia emitido desde la justicia dominicana. Pero ¿quiénes están detrás de esto? ¿Dónde funciona fuera del país y dónde opera en República Dominicana? En un rastreo de dominio de esta página no se obtiene muchos datos, pues paga un servicio que lo mantiene oculto. Solo se sabe que fue creada en agosto de 2015. En otro rastreo vimos con los países dónde se puede acceder a esta página. Perú, Colombia, México, Chile y Ecuador. Vale aclarar que este dominio no está disponible para personas del país. Pero a través de un VPN, que modifica la dirección de donde navegamos en internet, nos ubicamos como si estuviéramos en Chile. Es el país donde tenemos registros de víctimas y pudimos acceder a A330. Solamente se enfoca en clientes latinos. Porque como estamos trabajando en República Dominicana, como están trabajando en República Dominicana, ellos buscan personas dominicanas porque esta persona o el líder de esto, él dice que los dominicanos tienen más cotorra, que tienen buen verbo y que se desenvuelven más, son más tigres que lo que a él le gusta. Según la denuncia, los que están al mando de este call center son tres individuos de nacionalidad italiana. El dueño se llama Ron Fletcher, no me equivoco. Está Mario Matas, que es el encabezado, el que está al frente del negocio. Está Dolores Arapi, que es mano derecha de Mario Matas. A330 opera según lo que hemos establecido en un call center que se llama PIA, el cual opera bajo la sombrilla de Advensus Contact Service, uno de los mayores empleadores bajo la modalidad de call center que tiene el país y que incluso opera con licencia de zona franca especial, es decir, que tiene beneficios fiscales para operar. PIA es el proyecto que más paga dinero. No hay un proyecto en inglés ni siquiera, hay en Advensus que pague tanto como PIA. Hay personas que ganan en el proyecto de inglés 150, 200 dólares a la hora. O sea, PIA gana 110, pero PIA al metro puede ganar hasta 200 mil pesos. Hemos solicitado entrevista a esta compañía, Densus, para consultarle sobre esta denuncia, pero hasta la entrega de este reportaje no fue posible conseguirla. También llamamos a los números que ofrece A330 en su web, pero no accedimos a ningún representante y nunca devolvieron la llamada. A raíz de no contestar nuestras llamadas para pedir una cita y lograr una entrevista, fuimos personalmente al local donde supuestamente están. Hola, la empresa PIA, por favor. ¿PIA? ¿Cómo está? ¿Usted es supervisor? ¿Para mí? ¿Usted me va a acompañar? ¿A dónde? Hasta afuera, porque es un edificio privado. Dime qué pasa con PIA. Acompáñame, por favor, señor presidente. O sea, yo no puedo estar aquí. Usted debe de ser empleado para estar aquí. ¿En la recepción? Sí. Pero cuando uno tiene a uno... Aquí no se está buscando. Yo estoy buscando a la gente de PIA. El seguridad nos lleva a otra puerta, pero aquí aumentan la custodia para impedir que entremos. Ciertamente aquí se ve que hay algo extraño, porque es que no puede ser que esto sea un búnker. Esto está mejor custodiado que el Palacio Nacional, que la Policía Nacional. ¡Oh, Dios mío! ¿Mira cuánta seguridad? Impresionante. Mira, otra y más seguridad. Y esto es que es un call center de llamadas nada más. Y miren toda la seguridad que hay acá. ¡Wow! Nos dan un teléfono para comunicarnos y pedir una cita, pero este nunca lo contesta. ¿Por quién pregunta? Marca extensión 298. Y no pregunto por nadie. Gracias, por llamada de Benza. ¿Dos? ¿Dos? 98. O sea, ni el nombre me va a dar con el que voy a hablar. El señor está aquí, ahora mismo. ¿Y el señor? ¿Cómo se llama el señor? Míreme, se cortó. Aunque todos niegan que PIA está en este sitio, una llamada anterior que habíamos hecho confirmaba que estaba dentro de Adventus. PIA está dentro de Adventus. Por ende, si tú trabajas para PIA, trabajas también para Adventus. En PIA se dedica a vender planes financieros, se ve ventas agresivas. Ni Adventus Contact Service ni el call center PIA aparecen registrados con esos nombres en la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Y en el caso específico de PIA, solo algunos documentos y una llamada fue lo que nos hizo confirmar la existencia de este call center dentro de Adventus. La aparente libertad con que estas compañías operan es lo que los mueve a elegir su lugar de operación. Y te llaman desde lo que es, en inglés se llama un boiler room, o es básicamente un gran salón, tipo el lobo de Wall Street, donde tú veías a toda esta gente que estaban constantemente en un teléfono llamando a personas para decirles invierten esto, compra esto y demás. Y en definitiva lo que estaban haciendo era vendiendo basura. Israel fue un destino predilecto para ejecutar este tipo de engaños, pero tuvo este país que promulgar una ley que penalizaría a las empresas fraudulentas que operaban allá, ofreciendo a clientes del mundo inversiones rentables a corto plazo. En República Dominicana parece ser que las mismas libertades conquistan a estos personajes estableciéndose en el país y que nadie los regula. Tú quisieras que te hicieran eso a ti, y evidentemente que no, que yo no quisiera que se lo hagan a ellos, sin embargo se levantan todos los días con un manual para ver cómo pueden estafar a un boliviano, a un colombiano, a un mexicano, a un chileno, por ejemplo, y eso no está bien. Que vengan estos extranjeros, de donde sea que vengan, básicamente para aprovecharse de la capacidad de química y de comunicación del dominicano. Para la semana próxima estaremos contactando al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, a la Procuraduría General de la República, para que nos arrojen luz sobre los mecanismos de evaluación para establecer un call center y las acciones jurídicas disponibles para investigar a los que aparentemente se están dando a la tarea de usar el buen trato que caracteriza al dominicano para darle mala reputación al mismo. Porque cuando se habla de A3 Trending, ya los portales que evalúan estas plataformas no solo ponen en evidencia su alto riesgo, sino que en sus comentarios se leen casos de estafados que reconocieron detrás del teléfono la voz de un dominicano. El sábado en la tarde, cuando ya este reportaje estaba finalizado, recibimos una comunicación por fin de la empresa Advenzus, la cual explica su posición ante esta compañía. Al principio de la carta explica en qué consiste esta empresa Advenzus, donde establecen que hacen operaciones en República Dominicana, donde se han posicionado como el proveedor de servicios de centros de contactos más importante, donde se han caracterizado por llevar a cabo actividades bajo los más altos estándares de la tecnología y apego a las regulaciones dominicanas. Uno de los servicios que ofrecen es el terciarización y facilidades de trabajo en formato bajo el cual la compañía PIA operaba en sus instalaciones. A continuación, leemos textualmente lo que establecen sobre la empresa en cuestión. En el caso particular de PIA, desde que nos pusimos al tanto de las alertas por parte de medios de comunicación y consumidores, nos reunimos con nuestros asesores legales para volver a analizar la empresa y sus servicios ofrecidos. Posteriormente, considerando la solidez de los argumentos en su contra y debido a nuestro compromiso con la sociedad dominicana, tomamos la decisión de rescindir su contrato, efectivo el pasado 19 de marzo del presente año. Y según nuestro contrato, tendrán un máximo de 60 días para desmontar sus operaciones. Firmado por Tomás Oronti, CEO de Adventius. Así termina este trabajo de investigación.